Música Iniciaron los trabajos de adecuación y mantenimiento de la Escuela San Juan Bosco CDA en la vereda Altabor. Esta obra está contemplada en el gran objetivo de fortalecer la educación en todo el municipio, pues en ella los niños tendrán un espacio apropiado para recibir sus clases. Adecuación y mantenimiento de la cubierta superior de la planta física, pintura general de toda la escuela, cambio de pisos deteriorados por instalación de cerámica. También se va a realizar la construcción de una batería sanitaria, la cual va a contemplar batería sanitaria para niños y batería sanitaria para niñas. Los trabajos incluyen también la construcción de andenes perimetrales, no solo en la batería sanitaria, sino alrededor de la institución, además de la construcción de un muro que evitará el debilitamiento de la infraestructura. Música Y así como en Altabor, la UAI también está siendo intervenida con el mejoramiento de su infraestructura. El mantenimiento en su primera instancia, debido a las fallas estructurales que presentaba el cerramiento en mampostería de la institución, al carecer de elementos de no confinamiento estructural, presentaron grietas, los cuales presentaban a su vez un peligro para los niños que habitan en esta institución. Razón por la cual se procede a hacer un muro estructural con mampostería estructural y elementos estructurales como son las columnas y las vigas. Música Las obras incluyen adecuación de pisos en cerámica, baterías sanitarias y la instalación de sanitario para niños especiales. Todas apuntan a mejorar la seguridad de todas las personitas que a diario realizan sus actividades académicas en ese lugar. Aquí como hacemos terapias de manera grupal e individual para ellos en las áreas de psicología, fonodiología, terapia ocupacional y deporte, pues va a facilitar el desempeño de ellos en estas áreas. De manera pues con mayor seguridad, obviamente pues va a facilitar para que ellos se desplacen, para que nuestras actividades integrales pues se cumplan de manera apropiada. Hacía muchos años que no le metían un arreglito para este colegio, para los niños especiales. Empezando yo tengo a mi hija que se llama Diego Fernando Fuentes Gómez y estaba muy maluco el piso y los techos, estaba peligrosa las paredes. Y le doy gracias nuevamente al señor alcalde, al doctor Ariel y a la primera dama por haberse acordado de nosotros y de esos niños que tanto lo necesitan. Ambas obras serán entregadas para que los niños estrenen instalaciones al iniciar el año lectivo 2017.